hola qué tal cómo están ustedes nuevamente aquí el profe brandán en una nueva clase de informática en un nuevo vídeo tutorial y esta vez atención porque tenemos la posibilidad de juntar muchas herramientas de las cuales ya hemos aprendido prácticamente todas estamos de a poquito iniciándonos en el mundo del juego de la programación scratch jr si escuchaste bien estamos a punto de crear nuestro primer vídeo juego o secuencia que parezca un videojuego pero para eso tenés que tener mucha imaginación mucha destreza mucha agilidad y sobre todo muchas ganas para que el proyecto salga bueno te cuento este escenario va a transcurrir en una playa un señor va a estar ahí al lado de su tabla de surf esperando ahí no sé de repente por ahí hay unas cositas que no coinciden como por qué va a la playa con sombrero y con zapatos y con botas bueno eso no lo sabemos no pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa dentro de la playa va a venir un cangrejo que no es muy muy amable y lo va a aplicar entonces este señor va a caer al agua y automáticamente va a se va a jugar en el agua porque va a aparecer de todos colores y van a ver unos peces que van pasando de un lado a otro medio trágico el chiste y el cuento no más que chiste es un cuento una historia pero una historia media trágica pero bueno es lo que se me ha ocurrido vale podés dar un final feliz obviamente el final feliz se lo das vos yo te estoy contando lo primero que se me ocurrió y bueno por ahí en una de esas estamos con posibilidades de modificar la historia aparte acordate esto el proyecto lo realizo con el objetivo de que vos puedas aprender a manejar algunas de estas herramientas verdad después lo grabo le pongo un nombre después te voy a pasar el proyecto y vos de ahí lo puedes modificar o podés crear un proyecto completamente desde cero porque el creador de la historia como siempre te lo digo en todos los vídeos tutoriales el creador de tu propia historia sos vos vos es el protagonista vos sos el director de cine que haces que las escenas cobren vida y vos realmente le decís que hacer los actores de tu propia película pero bueno vamos a ver si sale el objetivo es ver si sale el siguiente ejercicio que te acabo de contar vamos a compartir pantalla una vez que compartimos pantalla vamos directamente a mostrarte los bloques que ya tengo programado para después desarmar los y empezar a armarlo completamente mira vamos a minimizar todo vamos a ir directamente a la pantallita del scrap junior y aquí fíjate tenemos primero tenemos dos personajes el señor que te dije y el cangrejo verdad tenemos los dos protagonista de esta historia que todo transcurre obviamente en la playa pero lo que quiero que notes es lo siguiente bueno tenemos un escenario el escenario obviamente ocurre ahí en el mar ahora fíjate una cosita si yo me voy aquí al señor este de gorrito de gorra sombrero fíjate que tiene uno dos tres cuatro bloques y dentro del área de programación tenemos cuatro bloques aquí vamos a ir aprendiendo algunas cositas porque hay algunas cosas que todavía no te las enseñé que te la voy a enseñar el día de hoy primero el principal fíjate tenemos un hombrecito con un botoncito esa herramienta no la conocemos la vas a aprender el día de hoy qué hace eso esa herramienta cuando vos presionas sobre el objeto automáticamente cumple una acción y qué acción va a cumplir la que venga del bloque de al lado o sea va a subir seis pasos hacia arriba luego va a desaparecer y luego va a entrar en otra escena que la que acabamos de agregar eso tampoco lo sabemos hacer ni tampoco sabemos cómo agregar tranquilo porque paso a paso el profe brandán te va a ir enseñando cómo hacer todas esta esta parte de la historia bien entendiste entonces vamos al cangrejo y vamos a ver tiene uno dos tres cuatro cinco cinco herramientas y todo esto transcurre en la escena número uno recordá aquí tenés dos escenas escena 1 la que tiene el número 1 escena 2 la que tiene el número 2 pero aquí también agregamos otra escena siempre trabajamos con una ahora tenemos la posibilidad de trabajar con dos bueno ahora el profe tranquilo ahora el profe te lo va a decir paso a paso pero quiero que notes esto el cangrejo cuántas tiene cuántos bloques tiene de programación 1 2 3 4 y 5 estas herramientas ya la estuvimos aprendiendo la clase anterior te acordás tenemos banderita va hacia el costado después tenemos tres herramientas que estas herramientas son las que hace que el cangrejo vaya un poquito más arriba venga un poquito más abajo y o sea con respecto al tema del tamaño verdad y después que quede básicamente en un estado original todo con que con eso con la herramienta de tamaño que está dentro de los bloques apariencia estamos hasta acá perfecto está chequeada la escena número uno bueno vamos a la escena número 2 a ver qué tenemos en el fondo del mar el señor que es algo por eso está azul y que tenemos acá los pescaditos que van y que vienen en este caso en la escena número 2 tenemos tres objetos uno cuál es el señor en el segundo fíjate que aquí lo único que tenemos es una banderita verde para iniciar trata de jugar un poquito con la atención con esto porque acordar que después te tenés que acordar todas las herramientas para poder armar esta historia y después que va hacia abajo hacia el fondo del mar en este caso ocho pasos tenemos dos pescaditos el primer pescadito que tenemos una banderita y le decimos que vaya hacia la derecha 20 pasos pero que ese ciclo se repita constantemente que quiere decir esto que nunca va a dejar de repetir esa secuencia siempre va a dar vuelta en lo mismo sí y el otro pescadito también lo mismo aquí vamos a hacer o vamos a notar una cosita tiene la misma secuencia pero se le agrega una herramienta más que es la herramienta de velocidad que ya en vídeos anteriores ya te lo he mostrado te acordás si no te acordás volvé en los vídeos anteriores anda la playlist que el profe te preparó para vos y ahí vas a tener todos estos vídeos para que puedas seguir aprendiendo a programar en scratch júnior bien vamos a ver recordamos repasamos dale primera escena tenemos dos objetos en este caso dos personajes el primero con una dos tres cuatro herramientas y el segundo con una dos tres cuatro cinco herramientas ojo acá en la primera herramienta si el objeto no va a hacer nada hasta que yo clique cuando yo clique sobre el objeto ahí el objeto va a realizar la acción o va a empezar el bloque a programarse con todo lo que nosotros tenemos si volvemos a repetir una dos tres cuatro cangrejo una dos tres cuatro cinco segunda escena personaje principal 2 pescado tres el otro pescado cuatro recordaste estas herramientas recordás todo estás listo para ser el campeón del mundo de la memoria más pero más eficaz de todas bueno yo te voy a poner a prueba y voy a ver si te acordás porque fíjate lo que estoy haciendo estoy borrando todas las herramientas también lo que voy a hacer es quitar el personaje haciendo un clic aquí clic en el botoncito rojo y para terminar aquí por ejemplo también clic en la escena voy a dejar solamente una pero aquí lo que voy a hacer en el fondo voy a quitarlo y le voy a dar ok entonces directamente desapareció absolutamente todo vos podés empezar por donde quieras empezando aplicando a los personajes aplicando las escenas como vos quieras vamos a arrancar cuántos personajes tenemos dos bueno entonces aquí tenemos el señor del sombrero hacemos un clic y ya directamente ya lo traemos a nuestro lugar como el señor del sombrero es muy grande para estar en la playa lo vamos a chicar vamos al bloque de herramientas en este caso el bloque de apariencia y le vamos a decir que vaya más chiquito de tamaño fíjate que si yo hago clic acá no pasa nada pero por qué porque la herramienta la tenés que arrastrar hasta el área programable y ahí sí vamos a tener efecto muy chiquito fíjate que si sigo apretando es una de las cosas que no te he dicho no no se va a seguir achicando más ni tampoco va a desaparecer porque tiene un tamaño tanto chiquito como grande tenemos un mínimo y también tenemos un máximo fíjate quiero que sea grande no pasa nada pero porque nuevamente te vuelve a repetir lo mismo tiene que estar dentro del área programable entonces ahora sí va a cumplir el objetivo fíjate muy grande muy 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 grande va a llegar un momento que por más que haga 300 clips no va a pasar nada porque es el tamaño general que tiene estamos hasta acá entonces vamos a agarrar y le vamos a decir a este señor que tenga un tamaño más o menos ahí creo que ahí estaríamos bien tenemos por este lado este señor ya esto no lo voy a usar para ahora después ahora que agrego agregó el cangrejo que tenemos por aquí muy bien le doy en el ok y aquí tenemos el cangrejo recordar que todo esto ocurre donde en la playa entonces vamos a ir al icono que aparece aquí arriba y aquí tenemos los distintos fondos los distintos escenarios en este caso dijimos que produce todo se produce aquí en la plaza hacemos un clic automáticamente fíjate aparece el señor no sé por qué no se sacó el sombrero aparece con la bota un señor tejano aparentemente y bueno pero aparece aquí el cangrejo que el cangrejo va a empezar a ir hacia ese lugar y lo va a tratar de picar bien y cómo sería eso banderita verde primero en primera instancia para que se cumpla la acción segundo para dónde va a ir va a ir para allá entonces herramientas o bloques de movimiento y le vamos a decir que vaya hacia la derecha en este caso acá le tenemos que especificar la cantidad de pasos qué cantidad de pasos y qué querés ponerle a ver 17 bueno vamos a probar los primeros hasta dónde va tenemos por acá hacemos un clic y 17 se pasó entonces vamos a decirle que no 17 es mucho vamos a probar con 15 a ver qué pasa con 15 banderita verde a ver también se pasó entonces si se pasó vamos a probarla vamos a resetearlo y vamos a poner por ejemplo 14 a ver qué pasa hasta dónde va con el número 14 vemos se pasó un poquito menos entonces aquí en lugar de 14 vamos a ponerle 13 yo creo que con 13 vamos a estar bien es cuestión de que voy a ir probando verdad ahí me parece excelente el lugar en donde se encuentra con el señor y lo va a picar en este caso queremos que ahora cuando llegue a ese lugar obviamente el cangrejo cambio como de tamaño como como furioso verdad entonces para eso por ahí lo que podemos hacer es decirle que cambia un tamaño más grande y vamos a ver básicamente qué pasa vale y aquí por ejemplo un tamaño más grande y después le podemos poner por ejemplo un tamaño chiquito y un tamaño normal como para que haga como que el efecto como que va para agrandarse y achicarse a ver o mover que hace ahí estamos eso entendiste lo que hizo como que se hizo grande pero después se hizo chico y después se puso normal para eso pusimos las tres herramientas que ya anteriormente habíamos explicado en el vídeo tutorial anterior perfecto hasta aquí la parte del congrejo estaría programada vamos ahora a programar nuestro personaje el señor tejano que no tiene ningún nombre que vamos a ponerle un nombre aquí y le vamos a poner cómo se puede llamar este señor le vamos a poner ser una de las cosas aprovecho ya que estoy aquí te voy a explicar la semana pasada cuando vimos el otro vídeo tutorial no te explique esto mira si yo quiero hacer una figura con manos libres o mano alzada como se le llama por ejemplo una figura así por ejemplo y la quiero pintar del color que yo quiero acordate tachito de pintura y la puedo colorear eso sí ya estaba explicado lo que no te explique es esta herramienta que está aquí esta herramienta que es como una flechita te va a permitir cuando hagas clic sobre ellos tener unos puntos esos puntos o también llamados nodos si te van a permitir modificar esa herramienta para darle la forma que vos quieras a tu objeto cuando vos ya tenés el seguro te acordás la figura que queríamos poner la verdad que dijimos que podíamos crear como un personaje propio bueno lo podemos hacer como nosotros queramos hacemos un clic en ok y automáticamente fíjate que ahí podría ser un personaje creado pura y exclusivamente por nosotros en este caso eso era lo que te quería explicar pero vamos a volver y lo vamos a eliminar porque no es el caso lo seleccionamos tijerita y esa herramienta se fue le damos ok y queda nuestro señor dejando volvemos a repetir la secuencia vea en el congrejo lo toca y ya lo muerde ahora vamos al área programable de este señor recordá que para que nosotros podamos programar a este señor tenemos que estar parado en este objeto que ahora se llama como el prof se llama Sergio entonces al hacer un clic caí aquí viene la herramienta nueva si yo quiero directamente que el personaje haga una acción cuando yo lo toque tengo que ir en este caso a esta herramienta que es un personaje y un dedito como que lo está tocando eso quiere decir que si yo no lo toco toda la secuencia que venga detrás todo el evento que venga detrás no se vea realizar en absoluto en este caso lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a la herramienta de movimiento y le vamos a decir que vaya hacia arriba cuando yo lo toque que va hacia hacia arriba cuántos pasos y vamos a ponerle seis pasos y después que vaya hacia arriba que desaparezca por lo tanto volvemos a oral de apariencia y le decimos que desaparezca con esta acción en teoría ahí estaría vamos a ver qué pasa banderita verde toca fíjate que no hizo nada porque no hizo nada porque todavía no he tocado el objeto sergio fíjate si toco el mar toco la arena toco el cielo toco el cangrejo no pasa nada toco el cir tampoco pasa nada porque no pasa nada porque no he tocado el objeto ahora si yo hago un clic en el objeto mirá qué pasa se va hacia arriba desaparece excelente ya tenemos nuestra primera escena grabada vamos a ver ahora la otra vamos a ver cómo hacemos para poner una nueva escena hacemos un clic aquí en este botoncito de más que está desde el otro lado no del lado izquierdo sino del lado derecho hacemos un clic aquí y ahora aparece una nueva escena aparece nuestro amiguito que como no lo queremos hacemos un clic sostenido nos soltamos y hacemos un clic en la cruz desaparece y ahora vamos nuevamente a utilizar el mar porque porque todo transcurre en el mar no sabes que tenía el fondo del mar tenía que ser entonces vamos a elegir esta que es el fondo del mar ahí estamos perfecto y ahí tenemos el fondo del mar y ahora necesitamos el personaje que venga cayendo te acordás para eso lo vamos a agregar vamos a agregar tres porque en esta escena te acordás que había tres estaba el señor que venía cayendo que era de color azul que tenemos aquí en este caso vamos a ponerlo aquí para pintarlo y después vamos a poner los pescaditos aquí lo tenemos pero está muy grande lo tenemos que achicar no importa hacemos un clic en apariencia y vamos ahora a buscarlo con esta herramienta vamos a chicarlo ahí se achicó mucho entonces vamos a agrandarlo un poquito ahí está perfecto y lo vamos a poner en esta posición como que viene cayendo desde arriba hacia abajo muy bien entonces para eso obviamente tengo que poner la banderita para que se cumpla la acción y esa está dentro de la herramienta de eventos entonces hago un clic en la banderita para que enganche la acción y le voy a decir con la herramienta de movimiento que venga hacia abajo entonces fíjate vengo hacia aquí hacia abajo y le digo por ejemplo 8 voy a ver básicamente si está funcionando clic aquí muy bien 8 llegó hasta aquí si yo quiero darle un poquito más voy a resetear y quiero que vaya hasta el fondo del mar vamos a probar con un 10 a ver qué pasa banderita verde muy bien perfecto y ahí llegó pero en este caso yo quiero que este señor que está aquí que en este caso venga de color azul porque está ahogado en el agua entonces le vamos a poner aquí le vamos a poner azul lo vamos a pintar como si fuese un pitufo y teóricamente le damos ok y ahora queda el señor de color azul vamos a probar a ver si baja banderita verde bien perfecto y ahora para terminar quedarían los pescaditos como los pescaditos son otros personajes nuevamente tengo que hacer un clic en el botoncito más para poder agregar bien vamos a utilizar el pescadito eran dos te acordas vamos con el verde hacemos un clic en el ok ya tenemos aquí y ahora el pescadito lo vamos a poner en esta sentencia lo puedo achicar lo puedo agrandar como yo quiera pero vamos a dejarlo ahí porque son pescados grandes bien ahora a este este pescadito también va a tener una secuencia en este caso automática por lo tanto vamos a poner la banderita una vez que aplicamos la banderita le vamos a decir que el pescado vaya para allá ok si ahí va a ir el pescadito y el pescadito va a llevar una sentencia por ejemplo de 15 entonces fíjate si yo hago clic acá bueno acuérdate que el muchacho este tiene que venir desde arriba desde aquí a ver vamos a resetearlo ahí y ahí está bajando fíjate que ahí va a venir pero ahí queda en 15 entonces para eso tenemos la posibilidad de ir a la sentencia repetitiva para que esto no se corte fíjate mira el señor va a quedar ahí y el pescadito va a seguir dando vuelta vez porque porque tiene las sentencias de repetición en la cual va a pasar una vez otra y otra otra para eso tenemos el bucle y va a pasar tantas veces más otros cargamos ok bien en este caso no tiene fin porque es todo un bucle para eso está la opción de repetir que yo le podría decir cuántas veces puede repetir esta misma acción pero yo quiero que está constantemente quiero que esté ahí constantemente dando vuelta así que por lo tanto esta herramienta me viene vale bien vamos con el siguiente pescadito y aquí viene un truco vamos a parar esto muy bien vamos a ir agregar con el signo más vamos nuevamente ahora a agarrar el pescadito y lo vamos a aceptar este pescadito que va a estar por aquí fíjate una cosita va a arrancar por acá y yo fíjate lo que voy a hacer atención con esto para no repetir toda la sentencia porque quiero lo mismo poner la banderita verde para que sea una acción automática la flechita de movimiento para allá porque quiero que el pescado vaya para allá y después el bucle repetitivo sin fin o repetir por siempre como quieras llamarle es la misma entonces para no andar escribiendo todo esto aquí va el truquito haces un clic en la banderita y lo tiras en el pescadito y automáticamente como por arte de magia no tenía ninguna sentencia ningún bloque programado nada fíjate ahora si yo hago un clic ahí tengo absolutamente lo mismo porque lo que hice fue clonar todos los bloques que tenía dentro de un personaje lo pasé directamente a nuestro en realidad no lo pasé lo cloné lo copié porque el otro original también sigue manteniendo sus bloques se entiende hasta acá vamos bien podemos seguir te cansaste no querés más ya falta poquito dale ahora nosotros fíjate si hacemos un clic acá ahora vienen vienen y siguen avanzando los pescaditos ahora verás pero profe en el vídeo que nosotros vimos parecía que un pescado iba más rápido que el otro correcto viste muy bien vamos a poner que el amarillo vaya más rápido para eso tenemos una sentencia en la cual tenemos los bloques de velocidad para eso hacemos un clic aquí y vamos aquí a esta acción y esta acción obviamente la voy a poner por aquí y le voy a decir que ese pescado vaya muchísimo más rápido teóricamente ahí ahora sí fijate uno de los pescados va muchísimo más rápido que el otro si lo viste vos podés jugar y ponerle la sentencia más rápida uno más rápido al otro eso lo dejo al criterio tuyo estamos bien hasta acá pero ahora verás y bueno mira profe pero yo vi que todo transcurre acá en la playa si yo hago un clic acá sí bárbaro lo pica hago un clic acá el señor sube desaparece se va al agua pero no va a la otra sentencia claro no va al otro escenario sabes por qué porque tenemos que enlazar una escena con la otra y eso de dónde se hace o cómo se hace ya pasó a explicarte lo tenemos aquí un clic automáticamente me voy a ir al botón rojo donde está el bucle repetitivo repetir por siempre fíjate que tenemos una nueva herramienta esa nueva herramienta es el escenario número 2 en la escena número 2 esa escena la tenemos que enganchar con la finalización de la primera entonces de esa manera estarían vinculadas las dos escenas tanto la 1 como la 2 querés probar dale vamos a hacerlo preparado listo ya pin lo pica pin va para abajo pin desaparece escena número 2 y aplauso vamos todavía sos el campeón del mundo vamos todavía que lo podés lograr este es un pequeño proyecto es una síntesis de lo que vos podés lograr y aquí acordate que vos puedes poner el proyecto que vos quieras le pusimos en la plaza le ponemos ok y automáticamente ya estaríamos finalizando nuestro proyecto te gustó te encantó te fascinó bueno entonces ponerle un like y recomendar este canal el canal del profe brandán que cada vez te está trayendo más ejercicios ejercicios de scratch ejercicio de scratch juniors próximamente pilas bloques ejercicios de introducción a la programación para los profes para los maestros para los alumnos para los alumnos del primario secundario para todos los estudiantes y para todos aquellos fanáticos de la informática este simple y modesto canal está hecho para vos para que puedas ir aprendiendo toda la tecnología relacionada siempre con la informática así que bueno sin más nada que decirte te saluda desde aquí el profe brandán tu amigo de siempre en tu canal aquel que no debes olvidar y debes compartir nos vemos la próxima clase la próxima ya estamos aquí esperando nuevo material seguramente dirán ustedes bueno en dentro de instantes podré crear nuevos juegos nuevos programas y nuevas sentencias y nuevas cosas para que puedas seguir aprendiendo programación de una forma mucho más ágil divertida simpática y entretenida te espero en el próximo vídeo tutorial chau 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 ch